¡Hey muy buenas a todos! Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un tutorial de cómo pueden utilizar un jugador real como entrenador en el modo carrera de entrenador y pues es muy sencillo lo que tienen que hacer es empezar obviamente una carrera nueva con una empezada no pueden aquí tienen que escoger carrera de jugador después irán a elegir jugador real y ya eligiendo el jugador real van al equipo al que quieran ustedes del jugador que llevamos van a escoger yo por ejemplo voy a escoger a Messi para el ejemplo del vídeo como lo pueden ver y pues voy a escoger al Barcelona y aquí escogen al jugador como por ejemplo yo voy a escoger a Messi y después ya le dan ahí en avanzar y te va a poner esto que si quieres empezar tu carrera con Messi pues ya le das que sí ya después creas aquí tu modo carrera y aquí lo guardas todo eso en cámara rápida ya te apareces aquí en el menú del modo carrera como si fuera un modo carrera de jugador y lo que tienes que hacer es ir a mi JP ir a mis acciones y ya aquí lo que tienes que hacer es retirarte para poder ser el entrenador y ya confirmas tu retiro y ya aquí te aparecerán los clubs que te con los que tienes ofertas con los que puedes ir a empezar tu carrera que pues la verdad no son los mejores clubs pero pues es una forma de utilizar un jugador real como entrenador y ya como lo pueden ver aquí en la presentación de Messi con el Leeds United y pues bueno espero que les haya gustado este vídeo eso es todo y si les ha gustado denle like y no olviden suscribirse para más vídeos tutoriales de modo carrera y de Ultimate Team que estoy subiendo de muchos y pues suscríbanse para más y nos vemos en el siguiente vídeo